Cartona en la hierba Anda, quédate a dormir Me dices que cada estrella es un deseo loco por cumplir Cartona en la hierba y que el mundo es para ti Me dices que la luna llana es una loba que viana por mí que te deje ver a ti lo que quieras Volverá tu risa en el mes de abril Volverá la tierra a hacerse sentir En tu cuerpo casi un árbol de mí Como yo soy de ti Como yo soy de ti Cartona en la hierba Vete antes de que salga el sol Cuando se mojan las aceras Se resbala a veces el amor Adiós en la hierba Soy un hada para ti Dices que jamás me vuelva A ver el pasado que está por venir Que te deje ver a ti Lo que quieras Volverá tu risa en el mes de abril Volverá la tierra a hacernos sentir En tu cuerpo que es un árbol de mí Como yo soy de ti Como yo soy de ti Volverá tu risa en el mes de abril Y la tierra a hacernos sentir En tu cuerpo que es un árbol de mí Como yo soy de ti Como yo soy de ti En tu cuerpo que es un árbol de mí